El miedo es el camino al lado oscuro. El miedo lleva a la ira. La ira lleva al odio y el odio al sufrimiento. Así dice la legendaria frase del maestro Yoda, pero ¿puede el miedo ser algo bueno? El miedo nos pone alertas, nos lleva a prevenir y a hacer planes para alcanzar metas a futuro. El miedo nos saca de la rutina, de la zona de confort, nos muestra nuestras propias debilidades, nuestras áreas de oportunidad y nos ayuda a aprender. Pero lo más importante, nos dice que no tenemos todas las respuestas. Sí, el miedo tiene un lado negativo que puede ser disruptivo y destructivo, claro. Ahí es donde tiene que entrar el balance. Los Jedi buscan conquistar el miedo. Los Sith quieren usarlo para conseguir poder. Son extremos opuestos. ¿Por qué les hablo de esto? Vamos a revisar la novela Punto de Ruptura de Matthew Stover, un libro de Legends sobre Mace Windu. Meses después del inicio de las guerras clon, debe regresar a su mundo natal, Harun Kall, para encontrar a su ex aprendiz, quien ahora es maestra Jedi y posiblemente se haya ido al lado oscuro. Por primera vez en su vida, Mace no sabe si puede confiar en la fuerza por el oscuro velo que los Sith han puesto sobre la habilidad de los Jedi para ver a través de ella. Por segunda vez en su vida, Mace Windu se siente asustado y recuerda la primera ocasión en la que se sintió así. Es algo de valor, ya que si yo fuera un maestro Jedi del calibre de Mace, pensaría que no sentiría miedo muy seguido. Quizá esa es una de las razones del fracaso de los Jedi. Sin miedo, uno puede empezar a creer que es infalible y estará menos atento, menos alerta para anticipar a cualquier enemigo o entender las reacciones irracionales que el miedo puede causar. Olvidarse del miedo es dejar de ser humano, o cualquier raza que quieras de una galaxia muy muy lejana. Separa a un Jedi de las vidas de los demás seres de la galaxia. Una lección que pronto aprenderá Mace Windu. Aquí está el fragmento. Descubrí que tenía miedo. Miedo de cometer otro error. Es una sensación extraña. No fue hasta geonosis que entendí que algo así era posible. En el templo enseñamos que el único verdadero error que puede cometer un Jedi es no confiar en la fuerza. Los Jedi no adivinan cosas o improvisan. Esas acciones son lo contrario a un Jedi. Dejamos que la fuerza fluya y nos guíe hacia la paz y la justicia. La mayor parte del entrenamiento Jedi consiste en aprender a confiar en los sentimientos, en los instintos y no tanto en el intelecto. Un Jedi debe aprender a abstraerse de una situación, a no actuar, a convertirse en un recipiente vacío para que la fuerza lo llene con sabiduría y acciones. Sentimos la verdad cuando dejamos de analizarla. La fuerza actúa a través de nosotros cuando dejamos de esforzarnos. Un Jedi no elige a un lado. Un Jedi confía. En otras palabras, no entrenamos para pensar. Entrenamos para saber. Pero en geonosis eso nos falló. Harun Kahl ya me ha enseñado que la tragedia de imprudencia que fue geonosis no fue un evento aislado. Podría pasar otra vez. Sucederá otra vez. No sé cómo detenerlo. Venir aquí solo hacía sentido. Pero de manera intelectual, y eso es un engaño. Ir tras Depa por mi cuenta parece correcto, pero ya no puedo confiar en mis sentimientos. La sombra de la fuerza ha puesto nuestros instintos en contra. No sabía qué hacer ni cómo decidir qué hacer. Los Jedi mejoraron su adaptación a los cambios durante toda la guerra, pero al final perdieron porque la fuerza los engañó. El balance se inclinó hacia el lado oscuro. Quizá si no se hubieran apartado tanto de los otros seres de la galaxia a través de una vida enclaustrada, quizá no hubieran dependido exclusivamente de la fuerza. Mace Windu la describe como si fuera una droga, una pastilla que te tomas para no pensar en las cosas. Simplemente actúa sin hacer toda una planeación y te dejas fluir, entre comillas. Eso tiene que hacerte aunque sea un poco arrogante. Supongo que por esto Mace era un poco nefasto. Tu mundo se viene abajo cuando de pronto no sabes nada. Por eso es que esta es la primera vez en que Mace siente miedo en serio, o al menos inseguridad, y sabemos que Mace era alguien muy seguro de sí mismo. Y así, los Jedi sintieron miedo por primera vez en más o menos mil años, desde la última guerra Sith, y los agarraron totalmente desprevenidos. Quizá si hubieran enseñado a sus miembros a usar el lado positivo del miedo, en lugar de solo bloquearlo, no hubieran caído en la trampa de Palpatine. ¿Ustedes qué opinan? Que tengan un excelente día, y los veo en el siguiente. Hasta entonces, recuerden, la fuerza estará con ustedes siempre. ¡Suscríbete al canal!